Yo estoy haciendo videos y mañana estoy haciendo el taller del juego y otro día estoy haciendo una producción y después estoy haciendo un enunciado científico sobre las cosas y sí, lo siento, lo que está. Como que esa división entre la ciencia y el arte y la individualidad es como... Yo siento también que con mucha resonancia con todo esto, también personalmente me llevo con el crecimiento de este ámbito y que también enriquece este punto de vista y esta actitud y disposición de traducir en el mundo todo esto que experimentamos, que buscamos desde el ámbito de la escuela en las iniciativas que ya tenemos puestas en marcha desde el organismo del movimiento en el que yo particularmente estoy trabajando. Que se enriquecen muchísimo y que también me producen un emplazamiento mucho más sólido y libre también, ¿no? Como con una solidez libertaria también. Por ejemplo, lo de los talleres de experimentación, llevarlo al ámbito de cultura que estamos trabajando. Con los artistas que trabajamos y con esos artistas, ver este punto de vista de qué es el arte, qué es el artista, bajar todo eso y abrir la expresión artística y el contacto a través de esa actividad para todos, me llena también de sentido para seguir por esa guía y profundizarla también. Darle como un salto de calidad a eso que se está haciendo. Como que va tiñendo. Claro, claro. Y aparte influimos. Y produce una empatía mayor que se te dice que la gente ya está. ¿Firma aquí? Claro. O es que es un orgullo de mío, que me lo mandó, y después va a cambiar. Si quieres le meten mano y toma una frase. Gracias por ver el video.